¡Suscríbete! Acaba de tener el equipo de casa Sí La tiene Prieto y allá va a encarar el necaxista A buscar espacio Juega ahora bien para Javi Baez Javi Baez devuelve ¡Prieto! Velázquez en el fondo Se queda con ella No hay afuera de lugar, Ricardo Entra muy bien Inicia bien la pared El servicio es impecable Y tiene la fortuna Velázquez de que la pelota va a él Y en esa portería A los mineros Y acá viene Gallego ¡Gol! ¡Golazo de necaxa! ¡Otra vez el Pipe Gallego! ¡Otra vez la zurda del chileno! Jair Barraza con Gibran Buena pelota Javi Baez A ver si llega para pegarle Ya no tan cómodo Pero mete una gran pelota Prieto le quedaba atrás Después Ortiz Todavía la pelota ¡Y Cijara! ¡Gol! ¡De Necaxa! ¡El segundo de la visita parece! ¡Y Cijara marcar el 2 a 0 en el Francisco Villa Y ahora Cinecaxa con una ventaja mucho más cómoda Porque es el reflejo de la desesperación de la desesperación de la ansiedad del desorden que manifestaba Mineros ¡Ciápita delgado! ¡Chapita delgado! ¡Buena jugada en el área! ¡Buena jugada en el área! ¡Levanta el centro al segundo polo! ¡Cerca el descuento! ¡Llegaba Mauro Lainez a buscar la pelota que levantaba Delgado! Cerca solamente de descontar Mineros Sí, apareció muy bien Delgado El ex jugador de León Línea de fondo, el servicio Qué bien defiende Necaxa No te la puedo quitar, te incomodo, te estorbo Un equipo muy bien trabajado por Ponchosos Muy bien trabajado Cinco de lo que quedan de partido Y tendrá 90 en la vuelta Los mismos que Necaxa para defender el 2 a 0 Madrigal, por poco el 2 a 1 Cerca Madrigal Pero lo sacó Oscar Gutiérrez Y Santana le da algo distinto a este equipo Tiene la jerarquía, tiene la experiencia Y es un juego rápido Es un juego que tiene llegada a línea de fondo Centro de Madrigal Buscaba a Nurce, pelota rechazada Va Cisneros, también Bequeles Se juega el mencionado partido En Juárez, cuidado porque ataca Mineros con este disparo Oscar Todavía en el rebote Atacando Roberto Nurce y deja la pelota atrás Pero Mineros ya hizo la primera de peligro en esta parte complementaria Y la pide Noemaya Ya le estaremos revisando Vaya zapatazo Vamos a decir Que los rayos del Necaxa Son los campeones Del Clausura 2016 Ascenso Bancomer MX Es el Necaxa Es un equipo de tradición Es un equipo Que a lo largo de los años Ha reforzado Su valía en este deporte Y lo importaría Y lo importaría Da Es un equipo No 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 No